Gracias por ver el video Ponga seisito al ladito Antes salude al pueblo del Señor Y te hago preguntas Que Dios les bendiga iglesia Amén A su nombre Vive o no vive Vive o no vive Gloria a Jesús Bueno Pastor Yo creo que Hoy Dios pone este mensaje Para la iglesia del Señor Pastor quiero que Un poquito nos comente ¿Por qué se desanimó El pueblo de Dios? Yo creo que también tenemos Un pueblo estando bien Sirviendo bien Llegando temprano a la iglesia Orando bien De repente vemos a la gente Que dice Es que Pastor no tengo tiempo Es que no puedo No sé algo me pasa Es que me han lastimado el corazón Y tantas cosas así Entonces yo creo que Ahora vemos un mensaje acá Y dice que El pueblo del Señor Empezó a hablar mal Y desanimarse Tiene una Consecuencia Total Hemos podido ver Y hemos leído En este momento A ver Pastor Quiero que por favor Hablemos un poco Y hoy el mensaje Va a ser algo diferente A su nombre Bueno adelante Pastor Bueno Pastor Este Hay algo que Hace unos Unos meses Quizás un año Y algo Estuve hablando En una ocasión Me erizó bastante Los pelos Cuando comencé a leer esto Una de las cosas Que trae El proceso Consigo Uno de los De los regalitos Que te trae El proceso Es el desánimo Pero Otra de las bendiciones Que trae el proceso Es ver La gloria de Dios Manifiesta en tu vida Ahora bien Ahora bien Hay algo que Que pasó con el pueblo De Israel Porque se quejó Contra Dios Y contra Moisés Pastor Una de las cosas Que el pueblo Estaba aferrada Y acostumbrada Que a pesar De que vivía En esclavitud Porque a veces Nos acostumbramos A la esclavitud Vivía en esclavitud Pero tenían pan Tenían lo que Egipto Le brindaba En una ocasión Yo predicaba Y decía No permitas Que el proceso Te haga Recordar a Egipto O anhelar Las cosas Que tu antes Tenías En Egipto Por ejemplo Antes teníamos Un trabajo Desordenado Que quizás Nos daba Lo que nosotros Queríamos O lo que nosotros Siempre anhelábamos Y de repente Desde el momento Que decidimos Dirigirnos Por la palabra Caminar por la palabra De Dios El proceso Se apretó Y se nos fue quitado Todas aquellas cosas Que Egipto Nos brindaba Para Dios Comenzar A brindarnos Algo nuevo Alabado sea La gloria de Dios Alguien puede Alabar a Dios Aquí Aleluya Entonces Con esto Quiero conversarle Pastor No debemos Permitir Que el proceso Que la angustia Que la desesperación Que quizás La enfermedad Que quizás La situación Precaria Que estemos Viviendo En nuestras casas Nos hagan Recordar Para Egipto Y retroceder Nuevamente A las cosas Pasadas ¿Por qué razón? Porque una cosa Traerá la otra Lo que trajo La serpiente No fue El proceso Lo que trajo La serpiente Fue la queja Que el proceso Provocó Aleluya Lo que va a traer Lo que va a traer Escasez a tu vida Lo que va a traer Enfermedad a tu vida Lo que va a traer Sufrimiento a tu vida Es que tu permitas Que el proceso Te haga quejarte Contra Dios Te haga ofender A Dios Te haga alejarte De Dios Te haga pecar Contra Dios No permitas Que nada Te aparte Del amor De Dios Que nada Te aparte De la mira Aleluya Aleluya Pastor Le voy a pasar A usted Para que usted Siga comentando Lo que queríamos Esa parte Verlo muy bien Porque como iglesia No podemos Hablar mentira Y esto es lo que Hay que entender Yo quiero a todos Los hermanos Que nos están viendo En este momento No podemos Hablar mentira Si nosotros Hemos dicho ¿Quién me apartará Del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Quién nos va a apartar Del amor de Cristo? Y ahora cuando venga Así como Le faltó pan Y cuando hermano Le faltó agua Había problema En ese lugar Ya no había comodidad Y ellos hermano Empezaron hermano Apartarse de Dios Con su pensamiento Entonces cuando uno Hermanos La iglesia del Señor Tiene que entender esto Así como le he dicho Satanás va a querer Atacar acá Y eso La iglesia No puede permitir más La iglesia del Señor No puede desanimarse más Porque te va a traer Consecuencias El desánimo Ese mismo desánimo Te va a destruir Y hay muchos Hasta este momento Pastores hemos visto Que han empezado A predicar bonito Un año Dos años hermano Full la iglesia Y pasa Tres años Cuatro años Y al último No quieren saber De la palabra del Señor Le voy a hablar Un poquito de esto Pastor Le voy a hablar Un poquito de esto Pastor El desánimo No es El desánimo Que tú sientes Cuando Duraste todo el día Picando El cemento Pum Y al rato Dices Ay estoy cansado Pero sigues picando No Este no es el desánimo El desánimo Del cual La Biblia habla Le estoy hablando Un poquito de revelación El desánimo Del cual La Biblia habla No fue del cansancio Del pueblo Hablo de fatiga Del alma Cuando habla De fatiga del alma Está hablando De un resentimiento De un dolor De una queja De un quebranto Que nace Desde acá adentro Recuerda que Dios No No te está mirando Lo que tú Revelas afuera Dios está viendo Lo que tú estás mostrando Por dentro Y aunque El pueblo Sus pies Estaban caminando Hacia Canaán Su corazón Estaba retrocediendo Hacia Egipto Y ahí fue cuando El Señor dijo Se desanimaron O sea Se cansaron Se quejaron Y no solamente Guardaron la queja En su corazón Pastor No solamente Guardaron el desánimo Sino que dijeron Mira Moisés Lo sentimos mucho Por ti Pero no podemos Seguir avanzando En Egipto Teníamos ajo Cebolla Pan Agua Vino Y demás cosas Lo que tú Nos estás dando Ahora No nos conviene Y sabes que hicieron Retrocedieron Nuevamente Y Dios Les mostró A ellos Que lo que Ellos estaban Comiendo En Egipto Era muerte Aleluya Fuerte aplauso Al Señor Cuando nosotros Iglesia Cuando nosotros Nos aferramos Y nos acomodamos A los banquetes Que Egipto Nos brindó Sabes que estamos Haciendo Nos estamos Aferrando A las cadenas Y ataduras Que el diablo Nos tenía Alguien tiene que decir Amén aquí a esto Cuando nosotros Estamos enfocados En las cosas Pasadas Que antes teníamos En las cosas Pasadas Que antes vivíamos Le estamos diciendo Me hacen falta Las cadenas De nuevo Alguien puede Alabar a Dios Aquí Amén Mira Yo quiero Esta parte Pastor Es algo Que muestra Y dice Es que los pastores Acá Nos están hablando Para que De alguna manera Quien sabe Ahorita piensa Pero acá hay una Escritura La palabra del Señor Verso 6 Dice Jehová envió Entre el pueblo Serpientes Sardientes A ver Vamos a ver Esta parte No tan solamente Dice Serpientes Dice Ardientes Serpientes Ardientes Una cosa Que te compro ¿Cómo es esto? Jehová envió Entre el pueblo Serpientes ardientes ¿Para qué? Para que Mordían Al pueblo Y el pueblo Hermano Dice que estaba Dolorido No Murió mucho El pueblo Dice Israel Y esto Es lo que Nosotros Esto es lo que Trae el desánimo Adelante Pastor Ay Dios Del cielo De verdad Que hasta Hasta me espanta Esta palabra Me espanta Esta palabra ¿Sabes por qué Pastor Me espanta Esta palabra? Porque Nos damos cuenta Nos damos cuenta Que hay Que hay malicias Enfermedades Ataques Crisis Que vienen Porque el diablo Las provoca Y Dios Las permite Para probarnos En cierto momento Pero hay otro Pero hay otro tipo De crisis Pastor ¿Sabes qué? Yo creo Que Dios Está llamando A una familia Que está pasando Por momentos Duro Y le está diciendo La serpiente Que está picando Tu casa Le está picando Hasta que tú Te vuelvas A la palabra La serpiente Que está picando Tus hijos Te está picando Hasta que te vuelvas A la palabra De Dios La serpiente Que está picando Tu trabajo Está picando Tu trabajo Gracias Señor Aleluya Alguien grita Aleluya Bueno No queremos Tardar este mensaje Posiblemente Las horas No se están pisando Pero escúcheme bien Gloria a Dios Yo creo que Amados El pueblo Hasta el momento No lo ha sentido Que estaba desanimado No, no Ni siquiera se ha dado cuenta Que estaba desanimado Aleluya Mucha gente hermano Ya no venía A la iglesia Con el mismo amor Que antes Iba a la iglesia Hay mucha gente Que ya no oraba Como oraba antes Sin que te des cuenta Satanás Satanás te ha desanimado Santo Sin que te des cuenta Te has desanimado Incluso a vivir A seguir adelante Santo Jesús Pero hoy el Señor Te dice No te desanimes No puedes desanimarte A ver Yo quiero invitarles Que se pongan de pie Un momento Por favor Pónganse de pie Toda la iglesia Pónganse de pie Toda la iglesia El desánimo que tienes En tu vida No es que te sientas Cansado Y que Estés sudando La gota gorda Y te estés secando Con la última toalla Que tienes en tu mano El desánimo Que tienes en tu vida Es ese deseo De abandonar la obra Es ese deseo De abandonar la fe El desánimo Que tienes en tu vida Es ese deseo De renunciar A tu casa A tus hijos De renunciar A aquellas cosas Que Dios Ha depositado En tus manos El desánimo Que está atacando Tu vida Alabado sea El nombre del Señor Es aquel que te dice No busques más a Dios Es aquel que te dice No ores más Es aquel que te dice No leas la Biblia Es aquel que te dice Estás perdiendo el tiempo ¿Sabes qué? Hoy es un día Donde Dios Quiere levantarte Para que le digas Al desánimo Sal de mi casa Para que le digas A la impaciencia Sal de mi vida Para que le digas Al quebranto Sal de mi corazón Para que le digas Al resentimiento Suelta mi alma Para que le digas Al Espíritu Santo Lléname con el gozo tuyo Jehová Dios De los ejércitos Alguien tiene que levantar La mano Alguien tiene que decir Aquí esta mañana Lléname Espíritu Santo De Dios Lléname Aleluya Señor Levante su mano Muy alto Y escúchame Estas palabras No puedes desanimarte Dios dice Yo soy celoso Alejados Apartados De mi Nada vas a poder hacer Hasta el momento Hemos visto En Bolivia Muchos pastores Se han desanimado Aleluya Hemos podido ver Muchos diáconos Mujeres Tan solamente Por cumplir Han trabajado En las iglesias Aleluya Los cultos De media Semana Tan solamente Está Unos par De ancianos El pastor Nada más En los ayunos Hermano Cuando la persona Está enfermo Necesita El momento Vienen al ayuno No vienen Para fortalecerse Hay gente Desanimado Que ya no está Buscando De Dios Y sabe Dios Ahora a través De estas enfermedades El Señor Te dice Nunca más Te desanimes Nunca más Te desanimes Cierra tus ojos Por favor Cierra tus ojos Escúchame Estas palabras Que lo voy a leer Por favor Mira lo que dice Deuteronomio Capítulo 5 Versos 33 Dice la palabra Del Señor Algo muy importante Cerrado los ojos Y la iglesia Escuche por favor Y pastor Por favor Yo quiero que lea Deuteronomio Capítulo 31 Versos 8 Alístese por favor Mira lo que dice Así cerrado los ojos Escucha por favor Abre bien los oídos Mira lo que dice Andad en todo el camino Camina bien Por ese camino Dice el Señor Y dice más adelante Que Jehová Vuestro Dios Os ha mandado Para que viváis Y os vaya bien Si no te desanimas Si vas a ir bien Por ese camino Te va a ir bien No te desanimes Hermana Mira lo que dice Más adelante Tengáis largos días En la tierra Para que habéis De poseer Nosotros no hemos Nacido para ser Un perdedor En esta tierra No hemos nacido Para caminar Como mendigos Dios dice Que Él Hermano Nos va a poner Por cabeza Tu palabra Dice hermano Que de Él Es el oro Y la plata Su palabra Dice que nosotros No vamos a caminar Prestado Todo tiene su tiempo Nos ha tocado Pasar por el desierto Si nos ha tocado Pero ahora Vienen días De bendición Días de ver Cosas grandes En tu vida En tu familia Ahí en tu estudio Joven Ahí en tu profesión Porque Dios Hermano Va a tener que Hermano Dar cosas grandes A su pueblo Porque Él Ha prometido Pero si te desanimas Hermano Caminarás Como un mendigo Caminarás Como un perdedor Y tú no puedes Permitir más Hermano El desánimo Este es el tiempo De levantarse Mira lo que dice Ahora De otro Capítulo 31 Versos 8 Aleluya Y Jehová Va delante De ti Él estará contigo No te dejará Ni te desamparará No temas Ni te intimides Ni te desanimes Eso es lo que Dios dice Por favor todos Quiero que nadie Camine por favor Que nadie Abra los ojos Wow que tremendo El Señor ahí te dice 31 8 Dice algo muy hermoso Y va Va delante De ti Entonces Porque te desanimas Hermana Porque te sientes Solo El Señor te dice Yo voy a ir Delante De ti Y mira lo que dice Más adelante Dice Él estará Contigo Él no te dejará Si estás pasando Si estás pasando Un momento difícil No es Para que tú Hermano Te desanimes Si en este día Hermano Te quedaste Sin trabajo No es para que te desanimes No puedes recibir De Dios Tan solamente Cosas buenas También tienes que saber Recibir Cosas malas Tienes que saber Pasar por el desierto Si no pasas por el desierto No eres un soldado Amado Si tenemos que pasar Por el desierto Es porque Dios Quiere que pasemos Por ahí Para ser un gran Victorioso No hay por qué Desanimarse Mira lo que dice Jehová va Delante De ti Él estará Contigo No te dejará Ni te desamparará No temas Ni te entemides A mí Entemides Quiere decir Hermano No te desanimes Levanta tus manos Muy alto Levanta tus manos Recuerde en este momento Cuantas veces Te desanimaste Puede ser Que ponga Muchas cosas El enemigo Puede ser Que hermano Ponga muchas cosas Hermano Puede ser Que te lastime La persona Que más te ha animado Que más te ha ayudado Él es en este momento Quien te puede dar La espalda No, no, no No te desanimes Pase lo que pase Como alguien lo dice Venga lo que venga Hay que seguir adelante Levante su mano Muy alto Padre Dile Muchas veces Me desanimé Gracias Jesús ¿Por qué no le dices En este momento? Padre Tú sabes Muchas veces Ni siquiera pude orar Ponerme de rodillas Gracias 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 Cuantas veces Caminé Desanimado Padre Gracias Pero hoy Te pido Perdón Y nuevas Fuerzas Si alguien En este momento Quiere ponerse De rodillas Y pedirle A Dios Perdón Por desanimarse Hoy alguien Tiene nuevas Fuerzas Adelante Aleluya Adelante Pastor Manuel Vamos a dar lugar Para que los Ministres Aleluya Este es un momento Este es el momento Para que ahí Donde estás Ahí donde estás Le digas al Señor Señor Yo necesito Que tú me perdones Perdóname Por haberme Desanimado Por haber mirado Otra cosa Que no eres tú Dile Señor Necesito Que me restaures Dile Señor Necesito Que me perdones Echa afuera Dile Echa afuera La serpiente Que le está Haciendo daño A mi casa La serpiente Que le está Haciendo daño A mis hijos La serpiente Que le está Haciendo daño A mi matrimonio La serpiente Que le hace Daño A mi finanza La serpiente Que le hace Daño A mi relación Contigo Dios Dile Échala afuera Échala afuera Échala afuera Échala afuera Fuera el desánimo Fuera el desánimo Fuera el desánimo Fuera el pecado Fuera el resentimiento Fuera la falta De perdón Fuera 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 Diga conmigo Me levanto Me levanto Me levanto Me levanto Dios Con nueva fuerza Con nueva fuerza Con nueva fuerza Dile dame nueva fuerza Dame nuevas fuerzas Dame nuevas fuerzas Aleluya Eso es la iglesia Clamando Ahí está el Espíritu de Dios Ama Shandra Utaquima Ahí está el Espíritu de Dios Ahí está el Espíritu de Dios Quebrantando Fortaleciendo Levantando Levantando Restaurando Dios está ahí Ay Shama Siéntelo como se mueve Siéntelo como se mueve Siéntelo como se mueve Hoy Dios Perdonando tus pecados Hoy Dios Quebrantando tus cadenas Hoy Dios Levantándote Hoy Dios Restaurándote Hoy Dios Adivándote Ahí Ay, 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 ay Shama Santo, santo, santo Santo, santo, santo Ahí Dios te restaura Ahí Dios te restaura Ahí Dios te restaura Ahí Dios te restaura A los que me están mirando por las redes A los que me están mirando a través de Facebook A los que me miran a través de YouTube Les digo en esta hora En el nombre de Jesús Que restauración entre a tu casa Que vida entre a tu casa Que Dios llena a tu familia Que Dios llena a tu casa Que Dios llena a tus hijos Que Dios levanta a tu ministerio Que vienen días de restauración Ah, vaso, aquí Vienen días de restauración para la casa Vienen días de levantamiento para la casa Guerrero, levántate Guerrera, levántate Guerrero, hora Guerrera, hora Guerrero, ayuna Habasayaquima Habasayaquima Alabado sea Dios Alabado sea Dios Alabado sea Dios Ahí está, ahí está Ahí está Dios Ahí está Dios Ahí está Dios Ahí se mueve Dios Ahí se mueve Dios Allá arriba se mueve Dios Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Se está moviendo el espíritu, se está moviendo el espíritu Se está moviendo Sama, Sama, Sama Guerrero, levántate y perdona Guerrero, levántate y perdona Hombre de Dios, levántate y perdona Mujer de Dios, levántate y perdona Hombre de Dios, levántate y pelea Mujer de Dios, levántate y trabaja Levántate y avanza Levántate y sigue, levántate y sigue Sigue avanzando, sigue creciendo Sigue buscando, sigue adorando, sigue orando Alabado sea la gloria de Dios Sigue buscando, sigue buscando la gloria de Dios Levántate y avanza, levántate y pelea Levántate y no te quedas en el suelo Suelta el desánimo Suelta la queja Suelta el quebranto Fortalécete ahora Fortalécete Fortalécete Renuévate en Jehová de los ejércitos Dios te levanta Ahora quiero Que todo el que está de rodillas Se ponga sobre sus pies Y grite fuerte La sangre de Cristo rompe mis cadenas Póngase sobre sus pies Póngase sobre sus pies Póngase sobre sus pies La sangre de Cristo limpia Lava, transforma Llena, levanta A la cuenta de tres Va a gritar conmigo La sangre de Cristo Me hizo libre Desde ahora Te levantas nuevo Desde ahora se va el desánimo Se va el cansancio A la cuenta de tres Uno Dos Y tres La sangre de Cristo Me hizo libre 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 Vamos, grítalo, grítalo, grítalo Libre ¡Libre! ¡Libre! Aleluya Señor Amado Dios Hay nuevas fuerzas ahora Dígale Hay Señor poder en tu Amor en tu misericordia Señor Levante su mano Aleluya arriba Dile Padre Ahora yo me levanto Señor Con fuerza, con poder Señor Dios mío Yo no voy a dar lugar al desánimo Señor Dios mío Me levanto porque he creído en ti Señor He confiado en ti Señor Tú estarás conmigo Tu palabra Señor Hay una promesa en tu palabra Dígale fuerte Señor Jesús Hay una promesa en tu palabra Padre Que tú estás conmigo Señor no tengo por qué desanimarme Tú no me soltarás Tú no me desampararás Padre bendito Jehová de los ejércitos Gracias por amarme Alguien puede decir gracias por salvarme Señor tú Dios mío Has dado tu vida por mí Señor No puedo desanimarme Señor No puedo desanimarme Señor El camino es angosto Alguien puede decir más fuerte el camino es angosto Es pedregoso Pero es el camino que lleva la vida eterna En ese camino Señor Tú estás conmigo Padre Tú no permitirás que yo caiga Señor no permitas que yo me desanime Padre Padre te entrego la vida de mi familia No permites que mi esposa dile No permites que mi esposo Mis hijos se desanimen Padre Oh levante la mano muy alto Señor Me levantaré Alguien puede decirme levantaré Oraré por mi familia No escucho dile oraré por mis hijos Para que el desánimo no toque a mi familia Mira, mira, mira Levante, levante su mano Empieza a agitar dile Me levantaré, me levantaré, me levantaré Dile Señor Yo quiero en este momento nuevas fuerzas Dile necesito nuevas fuerzas Función Quiero sentir tu presencia Ahora dile Ahora, ahora Necesito nuevas fuerzas Para poder Señor Dios mío Amarte, servirte Oh Santo Mira, mira, mira Levante, agita sus manos Levante arriba, arriba Arriba, arriba Mira dile Señor Amado Espíritu Santo Fortalece mi vida Fortalece Amado Espíritu Santo Mira, mira, mira Oh Santo Oh Aleluya Gracias Vamos a orar por esas vidas Que están enfermos Pastor Que están Allí en la cama Hay mucha gente Que en este momento Por desanimarse Están con muchas enfermedades Hay tristeza Iglesia Iglesia Levante su mano Y vamos a orar En este momento Por todas aquellas vidas Que están en este momento Afligidos Yo no sé hermano Con problemas Vamos a orar Pastor Aleluya Quiero que todos Quiero que todos ahí Por favor un poquito Que todos ahí Levante sus manos Ahí donde están Hay gente Que están Viéndote a través De Facebook En una cama Hay gente Que están Escuchando este mensaje Mientras están En el hospital Hay gente Que te están Viendo desde Youtube Mientras están En sus casas Postrados Con una enfermedad Pero también Conocemos la mano Fuerte y poderosa Que sana Que liberta Yo quiero que Todo el pueblo Extienda su mano Como orando Por esas personas Y ahora Padre Levantamos manos Santas ante tu presencia Señor Te presentamos Al que está ahí En cama Dios eterno O quizás El familiar De esa persona Que nos está viendo Pero que tú sabes Que está enfermo Dios eterno Padre amado Si es cáncer Reprendo el cáncer Si es el SIDA Reprendemos el SIDA Si es COVID-19 Reprendemos el COVID-19 Dios mío Si es artritis Reprendemos la artritis Si es parálisis Reprendemos la parálisis Ahora le hablamos A todo espíritu De enfermedad Que atra los cuerpos En el nombre de Jesús Fuera ahora Fuera ahora Fuera ahora Fuera ahora Se ha sanado ahora Se ha sanado ahora Se ha sanado ahora Se ha sanado ahora En el nombre de Jesús Se va el cáncer Se va el SIDA Se va mioma Se va fibroma Se va artritis Se va gastritis Se va leucemia Se va falsemia Se va migraña Sama utakaya Siento una unción de milagro Siento una unción de milagro Ahora Columna desviada Enderécense Ahora Columna desviada Enderécense Ahora En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder Hay poder para sanar Hay poder para sanar Enfermo Se han sanado Ahora 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 Aleluya Sama Oh Santo Dios De la gloria Diga ahí Levante su mano Hay libertad Hay sanidad En Bolivia Hay sanidad Hay libertad En Bolivia En todos los países Aleluya Tu poder se manifiesta Tu misericordia Se manifiesta En mi vida Diga ahí Donde estás En la cama Usted que está enfermo Diga Hay libertad Hay sanidad Soy libre Soy libre Alguien puede decir Estoy sano Estoy sano Aleluya Aleluya Esa enfermedad Está vencido Esa aflicción Está vencido Aleluya Aleluya Hay poder Hay poder En la sangre De Cristo Hay poder En la sangre De Cristo Hay victoria En mi vida En mi familia Gracias Señor Pastor Aleluya Disculpeme que le interrumpa Pastor Diré esto Vive Jehová En cuya presencia estoy En estos últimos días Dios me ha estado Utilizando A través de las redes A través del altar De oración Que estoy haciendo Las transmisiones Por las noches Y me ha estado Revelando problemas En las casas Y ahora mismo Mientras orábamos Pastor Yo pude ver A un hombre Postrado en cama Con un pañal puesto Porque se orina solo Porque se hace Se defeta solo Y yo pude ver La mano poderosa De Dios Escúchame bien En que me estás mirando Y tanda Me están viendo Desde su casa Ahora La mano poderosa De Dios Se mete en tu casa Se mete en tu familia Y esa enfermedad diabólica Te suelta Ahora Te suelta Ahora Sama La lip Sueco Italia Sakima Siento a Dios Siento a Dios Escúchame bien Vamos a escuchar El testimonio Las libras Que tú perdiste Las vas a recuperar De nuevo La enfermedad Que te azotó Te suelta En el nombre De Jesús Aleluya Aleluya Empieza la barra